Las torres de las iglesias han sido siempre las ciudades, los pueblos, los puntos más altos. En concreto, la catedral está en el punto más alto de la ciudad, en la Plaza Mayor, y la torre es el punto más alto construido. La torre tiene 88 metros de altura en total. En total, nosotros estamos un poquito más abajo, en torno a unos 70 metros, en el último cuerpo del campanario de la torre de la catedral. Estamos en un lugar que, debido a las medidas de seguridad, no siempre es visitable, no se puede visitar. Justo por debajo de la última campana, de la campana que está más arriba. Creemos, suponemos que durante la guerra civil fue utilizada como punto de observación y vigilancia antiaérea. Podemos ver diferentes grafitis que suponemos que son de esta guerra civil, porque en estos grafitis se pueden leer los nombres de los que imagino que serían estos soldados, estos militares. Junto a ellos, en algunos, se puede leer la palabra cabo o la palabra teniente. Y encontramos dos fechas claves del conflicto. Encontramos el año 1936 y el año 1937, además del nombre de un grupo antiaéreo. Por ejemplo, aquí vemos ese año 1936 y grupo antiaéreo Nueva España.